Bienvenidos a EcoFútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. Familia EcoFútbol, las malas noticias siguen llegando al Independiente Medellín, tras darse a conocer la operación de Luis Chunga en su rodilla izquierda y se espera que el jugador esté por fuera de 4 a 5 meses. Y nuevamente un equipo de nuestro fútbol colombiano se cambia de nombre. El Real Sobacha se llamará ahora Real Cundinamarca y se espera que por este semestre jueguen en el estadio de Olaya Herrera. Marlon Moreno anotó su segundo gol en esta temporada. Nuestro colombiano hizo el gol del empate de su equipo. Y tenemos nuevo récord histórico, Familia EcoFútbol. Mayra Ramírez se convirtió en el segundo fichaje más caro del fútbol femenino. Nuestra colombiana llega al Chelsea por 400 mil euros. Buena noticia para nuestro fútbol colombiano femenino. Y Luis Díaz sigue imparable. Hoy abrió el marcador ante el Fugan por la Carabao Club. Familia EcoFútbol, el equipo de Gamero, es el nuevo campeón de la Superliga 2024. Felicidades a toda su hinchada y al plantel. Y ahora las buenas noticias llegan para la gente de la América de Cali. Tras darse a conocer que tendrán estadio propio para el 2027. Justamente cuando el club cumple 100 años de historia. La empresa encargada de la fabricación sería directamente desde España. Por los lados de Atlético Nacional, el arquero paraguayo Santiago Rojas ya está en Medellín. Según varios medios, Nacional está a la espera de la documentación para poder hacerlo oficial y poder firmar su contrato. Y este no sería el único jugador en llegar, pues Nacional ya tiene todo acordado con Pablo Cepelini. Se espera que llegue en los próximos días para firmar su contrato. Y familia EcoFútbol, ya es prácticamente un hecho la llegada de Michael Rangel a la Alianza Fútbol Club. Solamente faltarían los exámenes médicos para hacer oficial su llegada. Nuestro crack, Steven Mendoza, tiene sus días contados en el Santos. Al parecer ya hay un acuerdo con el Adams Sports, equipo de la segunda división de Turquía. Quien también ya tiene nuevo equipo es Daniel Muñoz. Tras aceptar la oferta del Crystal Palace, nuestro colombiano jugará esta temporada en Inglaterra. Y probablemente el Panita ya no jugará más para la Fiorentina. Nuestro crack tiene varias ofertas, pero la mejor es la de Olimpiakos. También se habla de una posible oferta del Porto. Y ya cerrando la jornada de noticias, familia EcoFútbol. Mucho se habla de la salida de Durán al Chelsea. Pues el equipo inglés busca un 9 y Durán sería el elegido. ¿Creen ustedes que se hará este fichaje? Los leemos. Familia EcoFútbol, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video.